si quieren los abrimos a 4 vamos a empezar a hacer un poco de práctica aquí en tierra con las motitos, con una Bistrum 650, una KTM 400, cuatro tiempos y una KLR 650 una 150 y una 200 de italica, una AS de cruxal, hacer un poquito de prácticas, aquí está bueno el tepetate está esponjocito voy a hacer un poquito, voy a cambiar porque el sol me le pega en la mera saludos Y les decía, regularmente hacemos ejercicios en pavimento y en algo de tierra de Tepetate Suelto, ahí abajo también en aquella parte de un poquio de Por ahí si a alguien le interesa algún curso o técnicas de conducción, pues los puede contactar Lo podemos hacer personalizado, si ya tienen algo de noción es andar en la motocicleta Nos enseñamos a conducir, a tener técnica Los conos tienen 3 metros Los conos En los ocho, todos los ejercicios, la finalidad es sin bajarlos, puedes tener el control de hacerlo, la inclinación a la izquierda y a la derecha, y en el ocho recuperar el giro. F F F F F F ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!